A pensar más con Rosa María Palacios ¿Por qué si ustedes son tan católicos, no se comportan como católicos en el poder? ¿Cómo explicamos eso? Bueno, yo no quiero justificar, pero la naturaleza humana es muy compleja, ciertamente, ¿no? Y el pecado original existe, existió, existe y tiene sus consecuencias en una naturaleza humana debilitada. El único ser humano, el único Dios hombre, Cristo, que pudo compaginar auténticamente lo humano y lo divino era la coherencia absoluta, lo que decía, hacía o lo que hacía, lo confirmaba. El ser humano es así, en el ser humano existe. Nuestra naturaleza caída. Es una naturaleza, teológicamente, bíblicamente, es una naturaleza caída. Pero Cristo viene para levantar esa naturaleza caída, para iluminar, y esto es lo que la iglesia también trata de hacer. Ahora, ciertamente, en esto tiene que quedar muy claro, en ese principio de la iglesia, lo que es pecado y lo que es delito. Y ahí está la diferencia. Muy importante. El pecado se perdona, siempre, siempre. Y lo perdona Dios, además. Y lo perdona Dios, y lo perdona la iglesia, lo perdona al sacerdote a través de Cristo, lo perdona siempre. Además, la famosa frase del encuentro de Cristo con la mujer pública, ¿quién te acusa? No, el que esté libre de culpa, ¿qué tiene la primera piedra? Nadie, ningún ser humano está libre de culpa. Algo tiene. Ajá, algo ha hecho. Algo ha hecho. Eso somos especialistas, los peruanos, en buscar algo. No, es la naturaleza humana. Pero yo, no solo los peruanos, ¿no? Porque eso mal dice esa periodista, ¿por qué los peruanos? No, no, es la naturaleza humana. Sucede en todo el mundo. Pero una cosa es el pecado, y otra cosa es el delito. Y el delito sí debe castigarse, debe estudiarse, debe analizarse, debe sacar la conclusión de vida. Hay una diferencia enorme. Además, es teológicamente posible que una persona que haya cometido un delito, efectivamente haya pedido perdón por el pecado. Ciertamente. 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 Pero eso no lo... No lo libra del delito. Exactamente. No lo libra del delito, y en eso está clarísimo. Por eso, ayer lo hemos dicho también abiertamente. En eso no hay discusión, un asesino puede haberse arrepentido. Haberse arrepentido y salvarse.